Hola amigos, hoy vamos a hacer el cráneo de perfil, vamos a hacer con una cuadrícula, comenzamos, trazamos una línea, otra en la parte superior, dejando aire en ambos lados y en un lado trazamos una línea vertical. Vamos a dividir en tres partes, una, dos, tres aproximadamente iguales y trazamos las líneas horizontales paralelas. Buscamos el cuadrado, de modo que obtenemos tres cuadros en una hilera, otros tres aproximadamente aquí y otros tres. De modo que nuestro espacio lo vamos a dividir en nueve cuadrados. Ahora en esta parte, en estos seis cuadrados, vamos a trazar una elipse. Tocando los vértices. Y ahora de esta parte a esta, una línea, inclinada, de esta parte a esta, otra línea. Y así obtenemos algo parecido al perímetro de un cráneo. Aquí está la mandíbula. Sobre esta parte, trazamos una elipse, más pequeña. No le hacemos demasiada presión, solamente está abocetada, esbozada. Y aquí, en el centro, vamos a trazar una forma ovoide. Vean cómo se recarga sobre esta curva. Que correspondería a la cavidad orbitaria. Esta, la convertimos aproximadamente en el tercio. Dividimos esta en tres partes, aproximadamente iguales. Y aquí trazamos una línea horizontal en el tercio. Y otra por abajo. La de abajo la vamos a hacer con dos curvas. Esto lo voy a borrar superficialmente. Y aquí rodea la cavidad orbitaria. Esta parte se llama glavela. Es la parte más sobresaliente. Va por afuera del perfil. Y aquí el hueso nasal. La mitad mordiendo nuestra estructura. Y la otra mitad fuera de la estructura. Aquí la espina nasal. Esta forma muy angulosa. Y ahora vamos a dividir esta también en tres partes. Una, dos, tres. Aquí unimos con una curva. Está por afuera de la estructura. Y aquí la apófisis del mentón. Esta parte empezamos a dar forma. La achatamos para resolver la mandíbula. una línea paralela a esta. Puede ser con curvas. Esta la curvamos también. Esta también. No la llegamos hasta abajo, sino la cortamos antes. Y aquí hacemos la escotadura mandibular. Escotadura. Y aquí con una curva las líneas de los dientes. Estas las trazo por el momento muy ligero. Voy a hacer ocho divisiones así. Trazando por mitades. Mitad, mitad, mitad. Están cuatro partes. Otras cuatro. dividiendo las mitades. Y en la parte superior e inferior ángulos para los dientes. Este se llama arco sigomático. Este es el hueso temporal. Este. Ahora, en esta parte hay un apófisis de aquí. Hacemos esta forma. Se llama apófisis mandibular. No, perdón. Apófisis mastoides. Apófisis mastoides. Aquí vamos a hacer una especie de escalón y traernoslo acá. Este es el arco occipital. En esta parte está el arco occipital. Bueno, ya encontramos aproximadamente la forma de nuestro cráneo. ¿Sí? La frente un poquito plana. Esto lo voy a hacer un poco más grande. Me quedó muy pequeño. Lo voy a alargar. Voy a hacer algunos arrepentimientos. me parece que ahí está. Aquí algo importante. El cigoma. Debemos distinguir entre el arco cigomático y el cigoma. y este es el cigoma. Este sería el arco cigomático y aquí hay un pequeño agujero que se llama meato auditivo. Hago algunos cambios. Más estirado. Lo había hecho muy redondo. Es la forma ovoide de la cavidad orbitaria. y este es el Amén. 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 Bueno, vamos a hacer un repaso de los nombres, ¿no? Primero, el cráneo está dividido en varios huesos, ¿no? Esta parte de arriba es el hueso parietal. Hueso parietal. Después tenemos este, que sería el hueso temporal. Este trasero, hueso occipital. Otcipis en latín es trasero. Y este delantero es hueso frontal. Aquí, esto sería el arco sigomático. Que hay que diferenciarlo del sigoma. El sigoma es este hueso. Este sería el arco sigomático. Y este sería el sigoma. En esta parte está un agujero, ¿no? Por donde pasa el conducto del oído hasta el cerebro. Que se llama meato auditivo. Y esta apófisis se llama apófisis mastoides. Que es donde se inserta un músculo que es el esternocleidomastoideo. Apófisis mastoides. Aquí hay otro apófisis. Que sería apófisis mandibular. Que es el apófisis del mentón. Bueno, en esta parte, esta se llama... Tiene forma de un escote. Se llama escotadura. Mandibular. Esta sería la mandíbula. En esta parte, la cavidad... Orbitaria. Esta parte, ¿no? Que es la parte... Más elevada de la frente. Se llama... La vela. Tiene aquí un abultamiento. La vela. Y la parte más deprimida. Se llama nación. Nación, con S. Nación. Aquí está el hueso nasal. Y la fosa nasal, o cavidad nasal, como le quieran llamar. Fosa nasal. Esta sería la espina nasal. Observen lo puntiaguda que es. Normalmente en los cráneos, ¿no? Se rompe. Porque es muy delgada, pero es muy puntiaguda. Maxilar superior, dos maxilares. El superior y el inferior. Maxilar superior. Y maxilar... Inferior. Bueno. Eso sería todo. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.